...era sobre el toque de queda y se ha determinado toque de queda en algunos puntos del país. No es a nivel nacional, hay que precisarlo, tenemos información sobre qué regiones y qué provincias o qué distritos dentro de estas regiones tienen toque de queda. Así que vamos con la información al respecto, tenemos aquí la información, voy a receder un poco. En el departamento de Arequipa, la provincia de Arequipa, el horario del toque de queda de 8 de la noche a 4 de la mañana. En La Libertad, en Virú, de 6 de la tarde a 4 de la mañana. En Ica, también en la provincia de Ica y Pisco, de 7 de la noche a 4 de la mañana. A Purímac, hablamos de Andahuaylas y Chincheros, 6 de la tarde a 4 de la mañana. Ayacucho, Cangallo, 7 de la noche a 4 de la mañana. Así que, tómele captura esta información y en Cusco, hablamos de la provincia de Cusco, en la convención Chumbivilcas y Espinar, 8 de la noche a 4 de la mañana. Puno, hablamos de Carabaya, San Román, Juliaca, 8 de la noche a 4 de la mañana. Y en Huancabelica, Tayacaja y Angaraes, de 7 de la noche a 4 de la mañana. Sin embargo, las actividades esenciales, y aquí sí, quizá podríamos recordar un poco sobre los toques de queda en medio de la pandemia o la inmovilización obligatoria. Actividades esenciales referidas, por ejemplo, a la atención en salud, a la farmacia, a la botica, que podrá permanecer abierta para poder atender cualquier urgencia. También aquellas personas que trabajan en actividades esenciales permanecerán también en sus labores para poder atender la necesidad de la ciudadanía. Así que, esta es la información. A tener mucho cuidado, cuídese de las noticias falsas. Toque de queda hablamos por 15 provincias del país. Solamente por 5 días se va a ir evaluando, evidentemente, esto constantemente. Vamos a ver.